Las calles de Buenos Aires en Argentina son compartidas por artistas callejeros que plasman murales de gran calidad, grafiteros que pintan como parte de un reclamo social y militantes que estampan lemas políticos. Incluso artistas internacionales llegan a Argentina para pintar sus paredes. Buenos Aires Street Art, organización que promueve esta expresión cultural, tiene más de 100 murales en Argentina, Tailandia, Bélgica, Canadá e Inglaterra. Los grafiteros son pintas contestatarias de rebeldía ante la autoridad, en su mayoría son anónimos. Con fines políticos más específicos, los militantes de diversos partidos también se apropian de paredes. Buenos Aires tiene una gran ventaja para pintar, solo se necesita el permiso del dueño de la propiedad. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.